Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del sistema penitenciario de forma conjunta realizaron una requisa en el sector 11 del preventivo de la zona 18, lugar donde han sido incautados teléfonos celulares, municiones, computadoras, dispositivos para internet, armas cortantes y pistolas. Los objetos decomisados son dos pistolas, cuatro cargadores, dos granadas de fragmentación, tres computadoras portátiles, dos módem de internet, 210 municiones calibre 9 milímetros, 13 teléfonos celulares, un par de audífonos rojos, cinco armas cortantes elaboradas con metal, tres botes de aceite para limpiar armas, cinco cargadores para teléfono, también dos baterías de móviles, tres relojes inteligentes, cuatro controles para TV, cuatro bocinas para computadoras, ocho puntas de hierro tipo Formon, diez machetes y una llave para grilletes. El operativo se extenderá el tiempo que sea necesario, además se ha confirmado el traslado de 10 radios del sector 11 a la cárcel del Infernito en Escuintla. Para Deseate me informo, Noé Pérez.